El licenciado en desarrollo humano es un profesional capacitado para facilitar, gerenciar y asesorar procesos de cambio sociopolítico y sociocultural en entornos públicos y privados, con fundamentos metodológicos y éticos para investigar y planificar de manera transdisciplinaria y participativa a nivel nacional, regional y local, así como para manejar criterios que orienten proyectos sustentables de intervención socioeconómicas basados en el respeto a los derechos humanos y el ambiente. Su campo de trabajo es en comunidades, redes y organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, organismos y organizaciones nacionales e internacionales, empresas, instituciones educativas, centros de investigación. Es por ello que la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado oferta como institución diversos programas y servicios académicos para que el gremio estudiantil pueda hacerle con criterio propio su opción de estudio en esta universidad. Gracias. 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 Gracias.